El apóstol Pablo que venimos leyendo en la primera lectura, capítulo 9 de Corintios, dice una afirmación, hace una afirmación supremamente interesante. Y él dice, para mí predicar no es un hobby, para mí predicar no es un gusto, es inherente, es como la razón de ser de la vida cristiana. Nosotros tenemos dos maneras de predicar. Hay grandes predicadores que son los que nos anuncian y nos hacen llegar al Señor, pero diariamente todos nosotros estamos predicando a través de nuestro testimonio. Y a nosotros nos corresponde eso. No pudiera ser un momento, una faena, una tarea, un momento de ocasión. Ser coherentes es una situación permanente. Hablar y vivir del Evangelio es una situación cotidiana. Se nos vuelve a nosotros tan natural como las acciones que desarrollamos en el día. Respirar, comer, hablar, trabajar, pensar, orar. A ese nivel, le está diciendo Pablo, que hay que tener. Pero eso exige disciplina. Y coloca el ejemplo de las olimpiadas. Mira tan bello lo que pasó hace poco, en el mes anterior tal vez, y ayer se inauguraban otras olimpiadas en Brasil. Esas olimpiadas no son de ahora. Esas olimpiadas se las inventaron hace muchos siglos, siglos muchos atrás, los griegos. Y de ese Pablo, valiéndose de ejemplo, dice, La gran olimpiada tiene un valor interesante y es que disciplina al deportista. Y el deportista que quiere ganarse esa corona, que se marchita, ha dicho Pablo, pues hace todo el esfuerzo y deja muchas cosas y se prepara y se organiza, porque tiene en meta esa corona. Pues para nosotros, así es la predicación. Un ejercicio de disciplina, un ejercicio de habilidad, una destreza que nos va enseñando a vivir diaria, permanente y continuamente la palabra de Dios. Entonces es un proyecto grande. No buscamos esa corona que se marchita, no buscamos esa medalla que se coloca después en el museo, sino buscamos el proyecto de Dios en nuestra vida. Y nuestra vida es de todos los días. Y lo que hubo ayer y lo que va a realizarse después, siempre debe tener este talante, este interés, esta dinámica, este entusiasmo, este apoyo, este deseo, este anhelo de vivir a Cristo, de hacer que la gente viva a Cristo, de llevarle a un Cristo maravilloso, a un Cristo de vida, a un Cristo de honor, a un Cristo que cambia la vida, que modifica las circunstancias. Pero para ello, nosotros somos los primeros. Nos corresponde estar convencidos. Si no hay convencimiento de parte nuestra, pues por más palabras que digamos, por más jornadas de predicación que tengamos, no va a pasar nada. Si no hay actitud nueva, si no hay deseo de cambio en mí, si no hay búsqueda interior, empezando por nuestra propia vida, lo demás quedará en exterioridad. Será, y después lo ha dicho el mismo apóstol Pablo, será como una campana que suena y resuena, pero que no dice nada. Nosotros somos la melodía, la armonía de Dios a través de nuestra vida. Y para ello, Jesús nos hace una parábola. Curiosamente, esto es la llamada una parábola. Yo, cuando me pongo a estudiar parábolas, y enseño parábolas, pues nunca incluyo estas, siempre se me pasa, porque para mí, Jesús hoy es una parábola que parecería más bien un proverbio. Un proverbio es como un dicho, como una expresión de esas que tenemos coloquialmente muy llenas de sabiduría. ¿Acaso, en forma de pregunta, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Qué hay detrás de eso? No son normas de seguridad. No son normas de convivencia. No son normas, obviamente, que hay que ayudar a las personas, y hay que cuidarlas, y si vemos un peligro, advertirles. Pero esa no es la experiencia que nos está pidiendo el Señor. Algo más profundo, porque le está diciendo a sus discípulos esta parábola, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? ¿Qué está queriendo decir? El valor, la importancia del discípulo, es saber tratar a los demás, sin emitir juicios. Nosotros no somos para emitir los juicios. A nosotros no nos corresponde dar ese valor, ese concepto. A nosotros los discípulos nos corresponde colaborar y servir y ayudar a los demás. Cuando nos ha tocado hacer las jornadas en sitios difíciles, en lugares de tercera edad, hogares de tercera edad, en lugares donde los niños han sido abandonados, en las cárceles y todo eso, la gente va como con ese deseo de juzgar. ¿Por qué pasa eso? Yo les digo, eso no nos corresponde a nosotros. Nosotros no nos corresponde saber por qué este niño está en este lugar, o por qué este adulto mayor está en este hogar, o por qué la persona está en estas circunstancias adversas. Nosotros nos corresponde ayudar. Los juicios no los emitimos nosotros. Dejémoselos a Dios. Porque cuando el hombre empieza a emitir juicios, el 99% de las veces se equivoca. Y después con decir, discúlpeme y no quise decirlo, eso no repara el daño. Eso no va a reparar el daño. Pero lo que sí hace la vida buena, lo que sí hace la vida confortable, lo que sí hace la vida cristiana, es colaborarle a esas personas en esas situaciones, dar todo en sí de nosotros, dar toda nuestra historia, nuestra experiencia, nuestra disponibilidad, e incluso nuestros recursos, para hacer que esos lugares, que son tan dolorosos, que marcan tanta tristeza, al menos dignifiquen a través de nuestro testimonio. Entonces, Jesús hoy nos está diciendo eso. No nos coloquemos en eso. Tal vez nosotros tenemos defectos, dificultades, situaciones más graves. Y no por eso vamos a ocultar, sino que nos corresponde ir a ayudar a los demás, sin emitir juicios, sin juzgar, sin estar sentenciando, sino colaborando. Y colaborando en esta vida que nos ha propuesto el apóstol Pablo, en la primera lectura, como está la gran predicación, la gran predicación, que está a manos de nosotros, que está al alcance de todos nosotros, es la gran predicación, es que la gente cambie de vida. Ahí está el trabajo. Y eso exigirá mucho tiempo, como el estadio. Exigirá mucho trabajo, mucha preparación, mucho entrenamiento, pero un día se verá el fruto. Para que una persona cambie, no crean que se consigue de la noche a la mañana. Los cambios de la noche a la mañana son emociones. Y las emociones se acaban, desafortunadamente. Y las emociones nos traen desesperanza, y nos traen desilusión, y desengaño. Lo que queremos es no crear cambios de emociones, sino de convicciones. Pasar a criterios de vida. Yo no estoy aquí porque me gusta estar aquí, sino estoy aquí porque el Señor me tiene acá. Ha cambiado completamente la experiencia. Y que esa sea nuestra actitud. Y que con ese modo de pensar, ayudemos a salir a mucha gente de esas situaciones adversas, y la coloquemos en la órbita, en el horizonte de Dios. Y ser liberados por Dios. Tener una visión nueva, tener una mirada distinta, es la que nos va a permitir descubrir el rostro de Dios a través de la historia de las personas. Que así sea. Pues hoy dos palabras nos ha dejado la Eucaristía en esta Escritura. La primera es, somos deportistas para Cristo. Somos atletas de Dios. Mi carrera es Cristo. Y todos los días estamos corriendo en esta carrera maravillosa que es la santidad. Y eso exige esfuerzo, dedicación, preparación. La santidad no se consigue de la noche a la mañana. Es de todos los días. Desde el bautismo nos dijeron, sean santos, y se nos ha ido pasando ese tiempo. Ya somos adultos, ya tenemos conciencia, y cada día nos preparamos. Y una manera de ser santos en esta carrera de la santidad pues es la Eucaristía, la palabra de Dios, y la colaboración a los hermanos, la solidaridad. Y la segunda palabra es, tú eres un discípulo de Dios. Y los discípulos somos los que ayudamos a extender el Evangelio. No los que juzgamos. Por estar juzgando a los demás, no estamos sobrando el bien que la gente espera a nosotros. A nosotros nos corresponde ayudar y colaborar, ser sensatos, ser inteligentes, ser prudentes, pero siempre dispuestos a favorecer a las personas en nuestras circunstancias. Tampoco nos vamos a ir en desorden a ayudar a la gente. Eso significa planeación, significa organización. Para ellos se requiere estar en una comunidad o en la familia, que la familia se disponga, ayudar a los demás de una manera orgánica, sistemática, sostenida, en amor, en afecto. No vamos a ir a ayudar a los demás simplemente por descargar nuestras culpas. Eso no es justo. Lo que sí es justo y correcto es ayudar a los demás por amor a Dios. A eso nos invita el Señor. Entonces, para que no seamos ciegos, guiando ciegos, porque todos caemos en el error de juzgar. Y el que juzga no puede ver el amor de Dios. Y el que no juzga tiene un horizonte nuevo, tiene la mirada de Dios a través de los hermanos. Eso es lo que vamos a vivir en este día.